OASIA estuvo presente en el festival cultural japonés de la ciudad de Milray, que tiene como finalidad establecer lazos entre el país japonés y una de las ciudades de California en los Estados Unidos, que es Milray. Estuvo ahí un representante del Consulado General del Japón en San Francisco, quien dio la apertura de este evento, que trajo gastronomía, eventos artísticos, danza, manualidades y, por supuesto, las artes marciales. Somos OASIA, más cerca de ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 La parte superior es un tercero y la parte superior es dos terceros. Y luego empiezas a dibujar a la parte donde... ... las energías se encuentran. Esta mendora se convierten en su ... las características secuen las respuestas secuencias... ... las energías se encuentran en su ... 6 mudas podemos dar ¿Cómo se están? ¡Gracias!